Básicamente lo que hago independientemente de lo que es una reparación de una cámara es modificar un lente o modificar la parte del lente a que sea funcional en una digital. Cuando se necesitan piezas que ya no existen porque ya no se fabrican por ser lentes antiguos, ya hoy en día no hay quien los fabrique, pues me veo en la necesidad de fabricarlos yo mismo. Al fusionar un lente analógico o antiguo, como le llaman muchos, pues viene a traer esa calidad que todo fotógrafo desea en sus cámaras o en sus fotografías o capturar imágenes. Entonces un lente analógico te va a dar 100% de calidad en un cuerpo digital. No estoy peleado con la tecnología, al contrario, nos ha traído muchas ventajas. Creo que podemos partir desde la parte o la palabra reciclar, ¿no? Tal vez nosotros estaríamos hablando de reciclar todo este tipo de cámaras y ópticas antiguas que ya no son funcionales y con este tipo de trabajo, este tipo de adaptaciones, vuelve a retomar una funcionalidad nueva en esta era, vamos, y con este mundo digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!